Ariana Grande es considerada la artista con más likes en Instagram después de su boda secreta con Dalton Gómez. Hola stickers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ariana Grande se ha convertido en la favorita de la red social de Instagram. Como bien sabemos, la artista es una de las celebridades que más acumula seguidores en esta plataforma, pero con su reciente boda con Dalton Gómez, la cantante ha logrado superar los 25 millones de likes en esta aplicación y la cifra sigue subiendo. Dichos me gustos están sujetos a las primeras imágenes que compartió la cantante enseñándole a sus seguidores los momentos más especiales de su matrimonio con el agente inmobiliario, convirtiéndose grande en este momento en la persona con más likes de esta red social. Tal parece que a los usuarios de Instagram las publicaciones de matrimonios y eventos románticos les emociona mucho y es que antes de la cantante californiana era Kim Kardashian y Kanye West quienes ocuparon por mucho tiempo el puesto de las celebridades con más likes. Tal parece que a los usuarios de Instagram las publicaciones de matrimonios y eventos románticos les emociona mucho y es que antes de la cantante californiana era Kim Kardashian y Kanye West quienes ocuparon por mucho tiempo el puesto de las celebridades con más likes tras su boda celebrada en el 2014 en un castillo de Florencia. La más reciente famosa que logró superar esa cantidad de interacciones en sus redes sociales fue Billie Eilish quien dejó encantada a sus seguidores tras su cambio de look de pelo verde a rubia platinada. La cantante alcanzó a acumular 23 millones de me gustas en sus fotografías y por supuesto miles de comentarios pero su corona no duró mucho ya que un mes después ocurrió la boda del año protagonizada por Ariana Grande y Dalton Gómez. Y es que no es solo las redes sociales en donde Ariana Grande logra acaparar todas las miradas la artista tiene la buena fama de dar de qué hablar en todas sus apariciones y así ocurrió en su más reciente presentación en los iHeartRadio Music Awards en donde compartió escenario con The Weeknd interpretando el tema Save Your Tears. No cabe duda que este show fue uno de los más esperados y de los más aplaudidos por parte de los asistentes ya sea porque esta fue la primera aparición del artista en público después de su boda o porque la voz del artista es considerada una de las mejores de la música pop a nivel mundial. Algo que más llamó la atención después de esta gala fue que Ariana apareció sin varios de sus tatuajes más reconocidos así como lo hizo en su boda. Sin embargo, en un principio se pensó que la razón de la ausencia de sus tatuajes era porque el artista quería lucir más tradicional con su hermoso vestido sobrio de boda pero hasta el momento las figuras estampadas en su piel siguen ausentes. No sabemos si por producto del maquillaje o porque la cantante decidió eliminarlos radicalmente en su nueva etapa de casada y por otro lado varias fuentes cercanas a la pareja revelaron que los famosos están bastante felices con su boda de esposos. Incluso Ariana Grande ha estado bastante ausente de las redes sociales, algo que no nos sorprende ya que desde un principio esta relación ha sido bastante discreta y alejada de las cámaras y lo poco que se conoce ha sido directamente por la cantante quien poco a poco nos ha compartido detalles de su ahora matrimonio. ¿Ustedes speakers les sorprende que Ariana Grande sea la artista con más likes en Instagram? Porque a nosotros realmente no. Déjenme saber sus respuestas en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!